La orden de detención en trae de registro de los domicilios de cuatro imputados a quienes se les solicita la orden en virtud de ser partícipe de la organización criminal dedicada a la violencia. La orden de detención en la realización de incendios forestales en el sector de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y alrededores con el fin de que sus servicios en general fueran requeridos por lo menos desde el año 2021 hasta el último de estos incendios que fue el trágico del 2 de febrero del 2024. Aclarando, sí, de que este último, los autores materiales, fueron tres miembros de esta organización que ya estaban previamente detenidos, que fueron los tres primeros que habían sido ya formalizados en su momento. Y estos cuatro son parte de la organización sin perjuicio de que tenían conocimiento de las actividades, no necesariamente una participación directa en el del 2 de febrero de este año. Pero sí, de acuerdo a la investigación acuciosa que ha sido llevada a cabo por BIDEMA, Valparaíso, el apoyo de los medios, de las diversas unidades de la prefectura, también de la PDI Valparaíso, se ha logrado establecer y clarificar la participación de esta organización en al menos 20 incendios ocurridos en el lugar. Y esperamos mañana formalizar y solicitar las medidas cotidianas que se requieran ante el Tribunal de Garantía del Paraíso en la audiencia respectiva, que será mañana alrededor del mediodía. ¿Cómo se logró establecer eso? ¿Cómo se supone que eran los cuatro detenidos? ¿Estas personas tan involucradas? Lo primero que hay que señalar es que obviamente los detalles de la investigación no los puedo señalar ahora porque tengo que vertirlos ante el tribunal en audiencia en pública. Lo que sí puedo señalarles es que los antecedentes que tenemos son de la recuperación de material tecnológico acaecido a raíz de las tres primeras detenciones de los tres primeros sujetos. Y el trabajo de la PDI ha sido incesante y un hito en conseguir recuperar mensajes, textos, audios, con los cuales se pudo vincular a estos otros cuatro sujetos como parte de esta organización o más que agrupación criminal para cometer el crimen de incendio, al que podríamos llamar una especie de célula que operaba en el sector de la Reserva del Lago Peñuelas y alrededores para generar estos. ¿En qué rango de tiempo están esos incendios? ¿Había motivaciones económicas respecto a ellos? ¿Se está investigando temas de horas extra? A ver, como hemos señalado en la formalización de los tres primeros, la motivación es que sus servicios sean requeridos. Esos servicios obviamente son remunerados y aparentemente podría ser ese uno de los móviles que requerirse extender su horario, extender sus contratos, en definitiva, porque son ciertos sujetos que participan y hay algunos que cometen los incendios particularmente y otros que tienen conocimiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles serían los cargos que se le estarían imputando entonces a estos tres? O sea, la organización criminal, participar en esta agrupación criminal es básicamente lo que se le está imputando el día de mañana y obviamente la generación de incendios específicos que se van a detallar el día de mañana y el último de estos, el gran incendio o mega incendio que causó la vida, la pérdida de la vida de 136 personas. ¿Uno de los otros incendios en los que estaban involucrados también tuvieron pérdidas de vidas o de viviendas, o al menos quizá no tan grandes como el de viña? De los 20 incendios que tenemos identificados entiendo que son pérdidas más bien materiales, no de vida, pero sí, recordemos, se está afectando derechamente una reserva natural con pérdida de diversidad biológica, animal, plantas, patrimonio. Así que es un delito de extrema gravedad. ¿En qué años se estarían involucrados estos incendios? Para terminar, señalar que respecto del incendio del 2 de febrero, dos puntos, son 136 personas las fallecidas y segundo, efectivamente se utilizaron en el mega incendio el lanzamiento de dispositivos incendiarios que ya habíamos encontrado anteriormente con Videma en un sitio suceso de hace un par de años. Es decir, eso demuestra que la permanencia en el tiempo de este método en el sector para que el incendio. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. El fiscal se retira en estos momentos, el fiscal ahora va a hablar al personal de la PDI de la Brigada de Delitos Medioambientales. Son cuatro personas los detenidos, dos funcionarios. Por favor, para el registro, su nombre y su cargo. Mi nombre es Consuelo Peña, soy subdirectora de la Policía de Investigaciones. Subdirectora, preguntarle respecto a los antecedentes que se están conociendo, sobre las denunciones. Sí, sabemos que uno de ellos fue detenido en el cuartel de bomberos donde él estaba trabajando. Mi visita aquí tiene que ver con la posibilidad que tengo de felicitar al equipo de la Policía de Investigaciones, en específico al equipo de la Videma, que trabajó incesantemente junto al Ministerio Público, en específico con el fiscal que acaba de hablar con ustedes, respecto de un hecho que afectó tanto a la comunidad de la región. Estos incendios que generaron inicialmente la muerte, además de muchas personas, generaron la capacidad nuestra de poder crear equipos de trabajo dedicados exclusivamente a la investigación de este delito de incendio, que tiene una complejidad mayor, dado que hay que establecer muchos medios de prueba para lograr determinarlo, determinar la autoría. En el caso específico de la investigación que realizó la Policía de Investigaciones en la ciudad de Valparaíso, tiene que ver con que lograron inicialmente establecer la participación de tres personas que ya están en prisión preventiva. y en el caso de hoy se logra la detención de cuatro personas más que participaban en una organización criminal dedicada a la generación de incendios. Quiero, con mi presencia, solo traer para ellos las felicitaciones del trabajo que han realizado en beneficio de la comunidad, en beneficio de las personas y de todos aquellos que se vieron afectados por los incendios forestales en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias. El delegado presidencial va a hablar en estos momentos justamente sobre esta información. Delegado, ¿cómo afecta a la credibilidad de estas instituciones también el que se haya detenido estas personas vinculadas? Se le pregunta por la credibilidad de las instituciones. Sí, mira, nosotros primero felicitar efectivamente el trabajo que ha desarrollado la Brigada de Delitos Medioambientales desde la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público y que logra la detención de estas cuatro personas, que a nuestro entender nada enloda el trabajo de una institución tan necesaria en esta zona y en todo el país como es la CONAF. Nos hemos comunicado con su director regional para darle primero nuestro apoyo y además que se tomen las medidas que sean del caso, que tenga que ver con desvinculaciones, si hay alguna vinculación todavía de alguna de las personas detenidas. Y además que podamos lograr subir los estándares de contratación, de reclutamiento, dado que estamos en presencia de una organización criminal, como lo han dicho quienes me precedieron, y por lo tanto es muy relevante. Es un golpe importante, pero sobre todo yo creo que además es un trabajo incesante de la PDI, del Ministerio Público, y además es un desincentivo, o sea que hay personas que vienen a las instituciones públicas, a las corporaciones a delinquir. Y eso creo que esto es fundamental, un desincentivo para que no participen acá y para que no sigan adelante con estos hechos. ¿Usted ve la necesidad, por ejemplo, de generar... Se le pregunta por la posibilidad de generar examen psicológico para los ingresos a las instituciones. Los ingresos a las instituciones nosotros entendemos que tienen un estándar de contratación con algún tipo de exámenes, hay análisis al respecto, hay que ver cómo son, qué experiencia tenemos en otros sectores, por lo tanto ver cómo podemos apoyar en ese proceso, pero evidentemente hay que seguir mejorando el reclutamiento. ¿Delegado, ¿hace que explicar una acción judicial por parte del gobierno? Lo tenemos que conversar, hasta el momento no, porque está en proceso en este momento en la Fiscalía. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones también del delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, por las... Se le está preguntando también en este momento dónde fueron las instituciones, las detenciones específicamente. A veces nos podemos... Fiscal, si es que nos podemos acercar justamente un par de pasos más adelante. Seguramente eso. Ok. Se le va a preguntar, el fiscal me explica, ¿dónde fueron las detenciones? ¿Y a qué institución pertenece cada detenido? O sea, las detenciones se realizaron algunas en domicilio o en vía pública, específicamente uno de ellos en dependencia de CONAF, Palma 1, porque él era funcionario activo. Otro estaba en su domicilio, funcionario activo, en ese momento cuando el tipo de licencia médica. Otro en la vía pública, porque había dejado de pertenecer recientemente a CONAF. Y otro también fue detenido, entiendo que en su dependencia de un cuartel de bomberos. ¿Todo esto aquí en la región? Todo en la región y en la provincia de Valparaíso. ¿Y tras el nombre de Claudio Campoas? Los nombres, los detalles, eso no puedo señalarlo ahora, porque van a ser vertidos en la audiencia de formalización, y ahí señalaremos el resto de los antecedentes. ¿Se van a entregar más antecedentes el día de mañana? Estas fueron las declaraciones de parte de Fiscalía, PDI y la Delegación Presidencial de Valparaíso, justamente a raíz de estas cuatro nuevas detenciones por este mega incendio ocurrido el 2 y 3 de febrero. Recordemos que son dos funcionarios activos de CONAF, un exfuncionario de la misma institución y un nuevo detenido por parte de bomberos que pertenecería a la 14ª Compañía de Bomberos de Valparaíso. Está ubicada en Placeres y según la información que manejamos nosotros, él correspondería a Claudio Gamboa Ortiz, un funcionario que ya habría sido desvinculado de la institución debido a esta detención que nuevamente enmarca y enluta justamente a bomberos por este mismo mega incendio. Estaremos más atentos justamente a cualquier otra nueva información que puedan entregarnos de parte de Fiscalía o de la PBI Estudio. ¡Gracias!